El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús estaba hablando a la multitud cuando su madre y sus hermanos que estaban afuera trataban de hablar con él Alguien le dijo tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren hablarte Jesús le respondió quién es mi madre y quiénes son mis hermanos Y señalando con la mano a sus discípulos agregó Estos son mi madre y mis hermanos Porque todo el que hace la voluntad de mi padre que está en el cielo Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos aquí está una controversia bastante delicada entre el judaísmo y el cristianismo ¿Quién es aquí la madre que quiere hablar con Jesús? La madre es el judaísmo, madre del cristianismo Jesús representa a la novedad de vida, representa al cristianismo Añadez que el Evangelio sobre todo después de la muerte y resurrección de Jesús Comienza poco a poco a gestarse el movimiento cristiano Pero no piensen que todo era dulce de leche y todo comenzaba a aplaudir Por fin vino el Mesías, por fin vino el cristianismo, el seguimiento Hasta la palabra ser cristiano era un nombre despectivo Ser cristiano era un nombre despectivo En Antioquía lo llaman a los seguidores de Jesús Era despectivo queridos hermanos Con a cristianos fuera Y yo pienso que ahora volvemos a vivir y bueno y en todos los tiempos luego de la historia Porque hay mucho por ejemplo en Europa ahora En realidad la gran pelea es contra el cristianismo Contra los valores del cristianismo lo que están luchando Y toda esta cuestión de género etcétera ¿Contra quién están luchando? Y contra el cristianismo Los valores del cristianismo En síntesis copia Entonces nosotros decimos Y bueno, todos estos que se alían Sea el partido que sea Sea capitalista, sea comunista, sea lo que sea Pero que van contra los valores del cristianismo Es porque ellos piensan y quieren simplemente destruir los valores ¿Para qué? Y para apoderarse de un estilo de vida Que les convenga a ellas ¿Entienden? Entonces, viva la pepa Cada uno hace lo que quiere Y fuera todo lo que son valores y principios Fundamentales y elementales de la vida del hombre ¿Verdad? Estamos luchando entonces ¿Saben contra quién, queridos hermanos? Contra Génesis capítulo 1 versículo 26 Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza Contra eso es lo que estamos luchando Contra esa dignidad del hombre De que somos imagen y semejanza de Dios ¿Entendemos? Y entonces estamos fortaleciendo El capítulo 3 versículo 5 del Génesis Si ustedes comen de este fruto Ustedes serán como dioses O sea, ñante, ya ya posee la, ya ya posee ande ¿Entienden? Autosuficiente, independiente, en doy cuase, in baeve De la realización plena que luego se da en la persona de Jesucristo Es decir, en el cristianismo Entonces, contra eso estamos luchando, queridos hermanos En una forma muy, muy ensubuya Hay que minar eso y hay que dejar que crole solo Entonces hay que estar atentos Bueno, y aquí entonces dice que se acerca la madre Junto al hijo que quiere hablar con él Pero la respuesta es un poco aquí Así como que te llama la atención, ¿verdad? Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablarte Jesús le dice quién es mi madre y quiénes son mis hermanos Pero ahora ya entendemos ¿Por qué? Porque ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? En la respuesta vamos a entender por qué Jesús dice esto Que en realidad no es la preocupación de su madre y sus hermanos Con quien él no quiere hablar, no Sino que es ¿Quién es mi madre en el sentido? ¿Quién es el que ha entendido la propuesta de Dios para el judaísmo? Tu madre es el judaísmo El judaísmo entiende o no entiende quién es verdaderamente Jesús Y mis hermanos, los judíos, ¿entienden o no entienden? ¿Lo aceptan o no lo aceptan verdaderamente a Jesús? Y entonces él le responde quién es mi madre y quiénes son mis hermanos Una pregunta muy inteligente y muy retórica de Jesús Para que ellos ahora entiendan Y señalando con la mano a sus discípulos y quienes estaban con él ahí Todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre ¿Me entendemos? Ese es el que cumple, el que hace la voluntad de mi Padre Entonces le está diciendo al judaísmo O no está diciendo a nosotros Ahora tenemos que aplicar a todos nosotros ¿Quién es verdaderamente la madre? ¿Quién es verdaderamente el hermano de Jesús? Somos nosotros En la medida en que nosotros lo aceptamos a Jesús Y aceptar a Jesús Ya les dije en otra oportunidad No hacer así, yo se bautizado Si yo lo acepto Y esta en la mozangia De todo Hasta un mismo roquero diabólico Algunos hay puros Pero no es eso aceptar a Jesús No Aceptar a Jesús Ese es mi hermano El que hace la voluntad de mi Padre Así es que quiere decir Y ese es mi madre, mi hermano y mi hermana. Que así sea.